Aquí estoy, rodeado entre mil paredes, y estoy encontrando fielmente y siento morir. Mi corazón y mi mente agravada, y su lúbito de mi alma, a ver si me resuelverás. Y aquí estoy, de rodillas otra vez, porque siento morir. Si no estás junto a mí, gracias a ti, yo sé que yo debo de confiar, y tengo que esperar. Pero qué difícil es, no me lo sé, no me lo voy a ganar por nosotros, pero siento no es mío, no me queda por dentro. De la vida, de la fuerza, siempre llegas al tiempo. Es que tú has llegado a mi vida, eres el día sin desastre, porque miras. Tu voz, tu mente, que has estado presente, tus ojos, mentiras y tus ojos, que lluvias. Es que tú, razón para todo, a invitarle puertas, se volviendo a su poder. Por eso sé, es tu gracia, tengo que levantar. Por eso sé, es tu gracia, tengo que levantar. Gracias, Señor, porque tú no sigas levantando, aleluya, porque el alma ama el Señor del mundo. Y otra vez, me llevo con tu ilustro, es de esa diaria, pero en todo, sé que me desborderás. Hoy en el cielo digan, tengo dos manos extendidas, para liberarte la muerte de mi vida, tu sonrisa me llena de paz, aleluya, porque el día que estoy, que no digas otra vez, porque siento por mí, si no estás junto a mí. Y otra vez, me llevo con tu ilustro, es de esa diaria, pero en todo, sé que no tengo que confiar, que tengo que esperar, pero qué difícil es. Gracias, Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!